Seguimos los vasos de él hermanos y hermanas, cantantes solitas, seguimos, platicando el evangelio. Oh, porque ese trabajo no es el pano, pa' ver recompensa el baño. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos de gozo, será tu obra. Es mi obra, nuestra es obra, es la luz. Es mi obra, nuestra es obra, es la luz. Oh, mi hermano, mi hermana, seguimos trabajando en la obra de Dios. Y si todos trabajamos unidos, unidos. Y si todos trabajamos de gozo, será tu obra. Es mi obra, nuestra es obra, nuestra es la luz. Es tu obra, es mi obra, nuestra es la luz. Te necesito a favor, me necesito aquí mi vida. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, papito precioso te necesito!